Testimonios El amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Amén, amén queridos hermanos Les saludo con la paz del Señor Todos mis hermanos que están detrás de las cámaras, escuchando en la radio Mi nombre es Raúl Yanqui Vivo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Y yo estuve presente en el culto del 22 de enero del 2013 En realidad mi vida es una vida en la cual estaba recluida en el penal de Palmazola Era una vida que mi persona estaba en la cárcel de Palmazola Y desde entonces fue que poder contarles en breve lo que sucedía Antes de aquel día tan glorioso Puedo recordar por la misericordia del Señor Con la cual el Señor tuvo con mi vida El de poder escuchar una prédica del Pastor Ricardo en audio Antes de aquel día Más el Señor así lo permitió en su voluntad El cual yo pude llegar y estuve presente en la cárcel Y fui un recluso más en la cárcel de Palmazola Más ahora por su misericordia estoy aquí también Para poder testificar aquello que yo pude vivir el día 22 de enero del 2013 En la cárcel de Palmazola Y así comienza este testimonio El cual el Señor ha derramado en aquel día Mi vida es una vida rescatada ya Y hoy por hoy me encuentro en este lugar Testificando a ustedes En el nombre de Jesús de Nazaret Esto comenzó en el cual yo me encargué Y por la misericordia del Señor El Señor me escogió O así poder decir lo que yo tuve ahí Para poder servirle al Señor Ahí en la cárcel de Palmazola De encargado Y de esa manera De esa manera transmitir a mis hermanos Aquella responsabilidad Que el Señor también Me ha encomendado en mi vida Para poder llevar a cabo la obra En la cárcel de Palmazola En ese momento Pude recibir noticias De que el pastor Ricardo Iba a llegar a Santa Cruz Y el gozo de mi vida Que solamente podía yo sentir Que solamente Si el siervo del Señor Transmitía tanto amor Por la televisión Por predicas Que nosotros veíamos En la cárcel de Palmazola Y me preguntaba ¿Cómo sería Si el siervo viniera aquí a la cárcel? Era algo imposible Era algo como que Tal vez nunca se iba a dar Para nosotros Que estábamos ahí en la cárcel Pero La misericordia del Señor Fue más grande Y yo podía sentir Que un día Los hermanos de evangelismo Que venían a predicarnos A la cárcel Ellos nos dieron la noticia De que él iba a estar Y que probablemente Podíamos escuchar por audio Lo que estaba sucediendo afuera Más Nos llegó la noticia Inmediatamente De que el pastor Ricardo Iba a estar En la cárcel de Palmazola Cuando yo escuché Esa noticia No sabía Cómo reaccionar En realidad Me sentía muy No sabía si llorar Me sentía conmovido En verdad Y prácticamente Era motivo de alegría Era motivo de gozo Para mi vida El saber que Que iba a poder ver A su siervo Al del Señor Ahí en la cárcel Y inmediatamente Sin decir casi nada Me gocé Y di la noticia A mis demás hermanos Que estaban juntamente ahí Y la labor comenzó A partir de ese entonces Como encargado De aquel lugar Sentí la responsabilidad De ir a evangelizar A todo el penal De Palmazola Saliendo Con una guitarra En mano Y conjuntamente Con mis hermanos Que mi hermano Adín Hetzman Salazar Había salido antes Y él Bueno era el que Me acompañaba Con la quena Y yo me quedé ahí Con solamente la guitarra Y así De esa manera Tenía un poco de temor Todavía de salir a la calle A predicar Pero había recordado De que De que no No debería temer Y que como el siervo Iba a venir Entonces sentía La responsabilidad De salir Y salía Al penal de Palmazola A testificar Salía a esa cárcel Sin temor Con un altavoz Con un altavoz Con aquel altavoz Que el pastor Ricardo Utilizó en el momento De predicar Me fui Me fui a predicar Por todas las calles De Palmazola Ahí adentro del penal Y puedo recordar Ahora por el espíritu Que Que en aquella noche Un día anterior Cuando nosotros Estábamos repartiendo Los volantes Ahí dentro De la cárcel De Palmazola Prediqué ahí En la cárcel La voz en cuello Isaías 40 Isaías 40 Prediqué Y no sabía Por qué estaba Predicando yo Isaías 40 Yo solamente Abrí la Biblia Le dije que el Señor Me guiara Y abrí Y justamente Se abrió En Isaías 40 Y yo estaba Predicando Isaías 40 Y de pronto De pronto Como que No podía No sabía No solamente Decía el Señor Que llega el día De mañana Porque quiero Queremos estar Ahí ese momento Y de verdad Que pasó el día siguiente Y el siervo Entró a la cárcel Y es ahí La parte Más importante Donde quiero Testificar también De que el siervo Entró Directamente Con alegría Entró con gozo En su corazón Y inmediatamente Venía mucha gente Muchos hermanos Siguiendo al siervo Y entró al auditorio Y casualmente Yo estaba ahí En el auditorio Estaba solo Y vi que el siervo Entró por la puerta Y no podía creerlo Que el siervo Estaba ahí Parado en la puerta Y inmediatamente Me acerqué a él Y me quedé parado Y un poco Con quebranto En mi corazón De poder Ese día Se había hecho realidad De que él Iba a estar ahí En la cárcel Y no sabía Qué decir Y el siervo Venía con una humildad Venía Su rostro Irradiaba amor Tanto amor Que yo puedo entender Que esa humildad Ni siquiera quizás Yo Tal vez Me falta mucho Pero Podía ver que Había tanta sinceridad Había tanta humildad En su siervo Como dice la palabra Sed mansos Y humildes Como soy Dice el señor Y esa es la mansedumbre Que llevaba el siervo A aquel lugar Y prácticamente Nos compartió El libro De Lucas Aquel verso Que dice En el cual Estaban los dos Sentenciados A muerte Dos siervos Que eran ladrones Que habían robado Y que estaban Sentenciados A muerte Y yo podía Entender esta palabra Podía entender Esta palabra Porque Porque nosotros Estábamos sentenciados Ahí en la cárcel Quizás sentenciados Físicamente A años Pero Aquella palabra Se refería Sentenciados a muerte Y nosotros Estábamos sentenciados A muerte espiritual Nosotros Éramos Vidas que andábamos Sin fe Sin Dios Sin esperanza Ahí en aquella cárcel Y estábamos Sentenciados En muerte espiritual No conocíamos Aquella palabra Pero Por la palabra Entendíamos Que nosotros Estábamos muertos La palabra dice Que El que está En la carne Está muerto Y nosotros Podíamos ver eso Y yo sentía Que si estaba Muerto En el espíritu Y que Estaba sentenciado A aquella muerte Espiritual Y Cuando el siervo Predicó Y dijo Que había esperanza Yo No entendía A qué esperanza Se refería Primeramente El siervo Había venido A libertar A través De esa palabra A los presos En la cárcel A esos presos Espirituales Y entonces Pude comprender Que si yo También estaba Preso En esa cárcel Y que Y que nunca El enemigo Me iba a poder Dejar salir Pero Entendí que Había esperanza Y cuando dijo Esperanza El siervo Entonces Entendí que Que si yo Tenía también Esperanza Sentí como que En mi caso Mío Poder Poder testificar Que fue Que fue Muy duro Para mi vida En la cárcel Estar ahí En la cárcel Fue muy duro Pero Solamente sentir Que había esperanza Y yo Creía esa palabra Y De pronto Como que Pude ver Una luz Para mi vida Y saber que Si había esperanza Que tenía esperanza De salir de ahí Y no solamente De ahí Sino cambiar Mi vida En realidad Y Puedo entender Que Era el siervo Del Dios Hablando A través de su vida Y Y solamente Entender que Si tenía esperanza Tenía esperanza De poder No solamente Salir Sino que De cambiar Mi modo De vivir Mi modo De ser Porque Tal vez No sé Por qué había Entrado a la cárcel Pero Esa palabra Llegó Llegó a mi vida En especial Yo puedo entender Que El Señor Tuvo misericordia A pesar de que Tengo caídas Ahora Me levanto Pero Sé Siento temor De Dios Alejarme de Él Alejarme del Señor Cuando el Siervo Predicó aquello Yo puedo entender Que El Señor Tuvo misericordia Conmigo Aún la sigue Teniendo Sigo fallando Pero Sé que Él tiene Misericordia Y aún No nos ha Abandonado Y a mis hermanos Que están en la cárcel Aún A ellos Que puedan Estar ahí Tal vez Sin esperanza Y aquellas vidas Que se encuentran En una cárcel Física También Decirles que Que si El Señor Existe Y que Él es real Y que Él estuvo Presente Ahí en ese 22 de enero Estuvo presente Y yo pude ser parte De aquel 22 de enero A través de la vida Del siervo Tal vez no No estuve todo el tiempo En la prédica Pero Escuchaba Escuchaba la orden Escuchaba la orden De su siervo Decir que vayamos A invitar a las vidas A que vayan A que invitemos A otras vidas A que vengan Al redil A las ovejitas Que estaban perdidas Y esas ovejitas Eran esas personas Que estaban ahí Al lado de nosotros En los diferentes Pabellones de la cárcel Y nosotros Que ya habíamos Recibido por gracia También Compartir por gracia A ellos también Decirle que vengan Ahí Y escuchen Esa palabra Que era el siervo Era el Dios mismo Hablando a través De la vida De su siervo Del pastor Ricardo Claura Inmediatamente Fuimos Obedecimos Aquella orden Habían muchas vidas Para nosotros En especial A nosotros No nos creían Adentro Nadie es profeta En su propia tierra Pero Cuando vino el siervo Entendieron muchas vidas Que el amor del Señor Podía más que todo Ese amor derramado Del Señor Podía más que todo En corazones duros Como los nuestros Que estábamos en la cárcel Poder entender Que no había corazón Endurecido Para el Señor Y yo Y yo me puedo gozar Porque Cuando prediqué Isaías 40 Un día anterior Y el siervo Que predique Justamente Isaías 40 Eso quedó Para mi vida Quedó para mí Porque yo dije Que hermoso Que el siervo Esté predicando Algo que yo había Predicado Hacía antes Y ahora que lo diga Con tanto amor Que en realidad Fue muy especial Para nosotros En la cárcel Y de pronto Como que Pasó el tiempo El siervo Indicó Que iba a haber Un bautizo Inmediatamente Y yo no Yo no había sido Bautizado Entonces Yo no era Bautizado No conocía esto Pero Entendí que Ese bautizo También iba a ser Algo especial Y por la misericordia De Dios Me bauticé También Un día Que nos visitó El pastor De la obra De Santa Cruz Nuestro amado Pastor Armando Suárez Vino Y nos Nos predicó Acerca del bautizo Y fuimos Bautizados También En ese momento Y recuerdo Algo muy Muy importante Que siempre Cada vez que hablo Lo testifico Y digo Que el siervo Ese día Que estuvo Predicando En la cárcel De Palmazola Dijo Que a partir De ese día Aquellas vidas Que habían recibido El Señor Jesucristo Iban a tener Se iban a caer Se iban a levantar Iban a volver A caer En este camino Porque este camino No era fácil Pero al final Tenían que levantarse El siervo Animaba Y decía Que tienen que levantarse Y yo puedo ver Que esa palabra Se hace realidad En mi vida Porque Después de haber salido De la cárcel No fue fácil No es fácil He tenido caídas Pero Por la misericordia De Dios Me encuentro Aquí en este lugar Y yo Le doy gracias Al Señor Por lo que está pasando En mi vida Y Bendigo la vida De su siervo Bendigo la vida Del pastor Ricardo Que Que pudo entrar A la cárcel De Palmazola A consolar Muchas vidas Y ahora que Ahora que yo Me encuentro aquí Gracias a Dios Porque Estoy Estoy detrás De una cámara Testificando Lo que el Señor Hizo en mi vida Y de la misma manera Gloria a Dios Gloria a Dios Porque el siervo Es utilizado Es utilizado por el Señor Y yo bendigo Su vida Su familia Su parentela Del pastor Ricardo Gloria Gloria Y aún Siento ese gozo Esa alegría En mi corazón De poder estar aquí Libre En cuerpo físico Y tal vez En el espíritu Aún sigo luchando Por levantarme Sigo luchando Que sé que me falta Pero Dios bendiga A nuestro amado Pastor Ricardo Gloria Dios lo bendiga Y Amén Que el Señor Sea bendiciendo Su vida Fortaleciéndolo Es en cuanto Puedo decir A mi testimonio Lo que he podido Recibir el 22 de enero En la cárcel de Palma Sola Junto a todos Mis hermanitos Que de seguro También están en la cárcel Y en todas las cárceles Desde el penal De los penales De diferentes países En las ciudades De Santa Cruz En los nueve departamentos Soy Soy una vida Que ha salido De la cárcel Por la misericordia De Dios Y la gloria Sea para Él Queridos hermanos Este es mi testimonio Yo los bendigo En el nombre De Jesús de Nazaret A todos ustedes Y que el Señor Los bendiga Amén Y Amén Testimonios El amor bendito De Jesús de Nazaret Por medio de la predicación De su siervo Ricardo Claure Peñalosa